Esta noche me la rifo, voy a meterme al peligro Aquí están los compañeros, que vigilan el camino Hay gobierno y bajadores Por eso es que vamos listos Quiero que alisten los radios, y que carguen bien las armas Todos nos alivianamos, o quedamos en la raya Que tanto ha de ser tantito Para llegar a esta rama Dicen que es malo hacer planes, yo no creo en supersticiones Vamos a hacer bien las cosas, como en otras ocasiones Para que no se te olvide Voy a dar indicaciones Me esperan en Culiacán Yo voy a hablar de Tijuana A ver como andan las cosas Por eso llegó bien la carga Ahí nos vemos camaradas Yo les mando lo que falta